Ok, la melodía de la calle, JDM, Dímelo Deseo, Barroso Dice que no quiere novio, tampoco compromiso Y sale pa' la calle, no le dice a nadie, no pide permiso De todos sus problemas, se arreglan en la disco Se siente mejor sola, y que por nadie llora Bailando, ella se la pasa bailando Esa es la medicina con que cura su dolor Bailando, todo lo resuelve bailando Le dan la disco hasta el suelo, va a olvidar el mal de amor Y se menea, menea, menea Le dan hasta el suelo y no le importa que la vea Llena a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la discota con ella Y se menea, menea, menea Le dan hasta el suelo y no le importa que la vea Llena a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la discota con ella Ella dice que no se vuelve a enamorar, que otra vez no se equivoca Se equivoca Que no quiere que nadie la controle Que ahora va a vivir la vida loca Dice que con nada ni nadie, ella se hace ilusión Se hace ilusión Que entrega cualquier cosa, pero no el corazón Bailando, ella se la pasa bailando Esa es la medicina con la que cura ella su dolor Dímelo para ti Bailando, todo lo resuelve bailando Le dan la disco hasta el suelo, va a olvidar el mal de amor Y se menea, menea, menea Le dan hasta el suelo y no le importa que la vea Llena a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la discota con ella Y se menea, menea, menea Le dan hasta el suelo y no le importa que la vea Llena a los hombres locos con su movimiento Ella es gitana y en la discota con ella Ella se lava bailando, pero no lo sube Es la reina de la disco, pero no presume Quiere que la bese, pero no que la desnude Bebesita, tú eres mi caronjillo, tu arrujela Ella le gusta hacerla loca, borracha, se te nota, bebé De la que te quite la copa de rosé Si yo a ti te gusto, tú me gustas también, baby Quiero hacerte ella mi mujer Bailando, ella se la pasa bailando Esa es la medicina con la que cura ese dolor Sur, bailando, ella se la pasa bailando Le da la disco hasta el suelo pa' olvidar el mal de amor Y se menea, menea, menea Desde Fenix Music, J.D.M. El que te canta, el que te canta Desde T.C.